Un hermoso día que nos regala el Señor hoy aquí desde Guatavita. Estamos en este pueblo hermoso, ustedes lo pueden ver, un pueblo de verdad que se siente calma. Estaba diciendo que quería sentarme en esa silla y quedarme horas mirando este paisaje tan lindo. Pero bueno, el Señor nos dice en Filipenses 4, 6 acerca de nuestras armas poderosas. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Sé específico en la oración. El orar no es simplemente repetir vanas repeticiones, es hablar con entendimiento con el Padre. Pregúntele y pídale lo que necesita. Porque usted no está como cuando usted llama a un familiar y le repite, aló, 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 ¿me entiende? No, el Señor entiende todo. Padre, te amo, hoy quiero agradecerte, hoy quiero hablar contigo, necesito esto, quiero pedirte específicamente esto. Yo me acuerdo que una vez le pedí al Señor un milagro poderoso en medio de la oración y el Señor me lo concedió. Y era que mi esposo estaba en drogas y el Señor lo sacó de las drogas. Estuve orando por Él constantemente y el Señor transformó su vida. Por eso puedo dar fe de que la oración es poderosa. Así que por favor no se preocupen por nada de las cosas que estén pasando, por más difícil que parezca. Entre más difíciles, mejor. Y se lo digo porque así es. Entre más difíciles vienen cosas mejores que Dios ha preparado para nosotros, para los que le amamos, para los que le obedecemos, para sus hijos. El Señor ha preparado grandiosas cosas para cada uno de nosotros. No tengas pánico, ni tengas miedo ante la adversidad. Lo primero que tienes que quitar de tu vida es el miedo. No dejes que el miedo te gane y te abrace. Suéltalo. Si algo no tienes que abrazar es el miedo. Así que te invito para que oremos hoy. Y Señor, dejamos toda preocupación en Ti. Cualquier situación, circunstancia, preocupación, duda, la ponemos en Tus manos, Señor. Y hoy declaramos, Señor, que necesitamos un milagro en el área financiera, en el área emocional, en el área física, en el área espiritual. Señor, hoy necesitamos que te muevas como solo Tú sabes hacerlo. Y que muestres Tu gloria, Señor. Que el peso de Tu gloria esté sobre cada uno de los que me están viendo, Señor. Y puedan ver la respuesta, Señor. Dejamos toda preocupación en Ti, Señor. Y descansamos toda preocupación declarando que tenemos la victoria. Que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que nos ha levantado y declaramos victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Un abrazo grande desde Colombia.